Bueno, hay muchos comentarios de nuestros colaboradores, los vamos a leer rapiditos, algunos de ellos. Andrés Holton 04, digo colaboradores a nuestros, invia a nuestro público. En un país que es el segundo más corrupto de América, ¿cómo vienen a implementar elecciones digitales para ponérsela más fácil a los tramposos? Entonces, culpable con todos los políticos es, bueno, esto está muy largo. Diana Soto, Dimas Oro, ¿por qué la Junta Central Electoral no apresa a las personas que frente a los colegios electorales se dedicaron a la compra de cédulas? Alberto de los Santos, en esta primaria han habido tantas cosas que uno no sabe por dónde comenzar, pero sin duda lo que más pena me da es ver personas defendiendo lo indefendible, porque todo el que vive en RD sabe lo que pasó en las primarias aún cuando no apoye a Leonel Fernández. Todos sabemos, caray. Bueno, buenas noches para todos y es una realidad lo que dice Fafa, pero no es la política que es el estercolero, son los políticos que han convertido la política en eso, porque ellos no se adaptan a perder sin tener que recurrir a fraude, etc. Reinaldo Ureña, explíqueme la compra de cédulas, una persona puede tener varios duplicados, vende uno y va y vota con el otro. No, 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 eso la gente siempre tiene dudas con eso. Felipe Castro, la crisis se veía venir por el exceso de confianza del gobierno y la Junta Central Electoral en la anomia social. La parcialidad de la Junta Central Electoral se evidencia hoy porque ha sido afectado un expresidente. Guido y Toni Peña son víctimas de esa junta, etc. Muchos comentarios, gracias por su participación. El destino de Leonel Fernández y del PLD. Bueno, se esperaba ayer que él renunciara, que para eso fuera su discurso, al final no lo dijo, pero eso sigue todavía sobre el ambiente. Y esta rueda de prensa que ha dado hoy el comité político parece casi como si lo estuvieran echando del partido. Y tú, Melanio, que eres el PLDista de la mesa, que has expresado públicamente tu preocupación, ¿es esta situación insalvable? ¿Terminará Leonel yéndose del PLD? A pesar de todas las señales ominosas, yo sigo siendo un optimista nacional y apostando a la unidad del Partido de Hidración Dominicano. Naturalmente, si hay señales... En el hipotético caso. Exacto. Lo primero es lo que están instigando desde fuera y también desde dentro. Me parecen necesarias las declaraciones que se dieron hoy empujando al presidente Fernando a abandonar el partido. Esos instigadores, desde dentro y desde fuera, sobre todo los de fuera, no están tomando en cuenta que la ley de partido, en su artículo 49, numeral 4, prohíbe que una persona que haya participado como precandidato, si pierde en ese proceso, pueda ir por otro partido. Él no podría ya hacer. Ahí tendríamos nuevamente una discusión, que ya el Constitucional, sobre la posibilidad, porque el Constitucional dictó una sentencia, que es jurisprudencia ya, de que toda persona tiene derecho, por el primer principio de ciudadanía, de elegir y ser elegible, a presentarse como candidato, aun cuando no tenga un determinado tiempo de militancia en el partido. Sin embargo, eso echa por el suelo la ley 3318. Queda una posibilidad, que es la que plantea la ley 1519, en su artículo 146, que habla del candidato independiente. Cualquier dominicano que tenga capacidad de presentar un listado de directivos en el territorio nacional, en las provincias y municipios, y presenta un programa de gobierno, puede presentarse como candidato independiente 75 días antes de las elecciones. Yo no quisiera que el presidente Fernández acude a ese expediente y se avenga a un encuentro dentro de su partido y salvemos de esta afrenta ante la sociedad dominicana, al partido de la violación dominicana. Mira, es una oportunidad que tiene este país. Que ha puesto en evidencia toda la corrupción funcional. Para salir del PNB. Ahora. Y tenemos una obligación. La mejor oportunidad. No hay quien celebre unas elecciones en este país. Por un periodo. Y tiene una significación especial por esto. Una crisis económica aquí. Una crisis política que se prolongue. ¿Qué va a ser? En los últimos tres meses el turismo decayó en 200 millones de dólares. De eso es que debería estar preocupándose el ministro de Turismo y no estar en la reunión de las pelas. Pero el problema va más allá de un responsable. Tú ves eso. Pero aquí está empresariado no es competitivo. Nosotros reducimos nuestros valores por las exportaciones. Se están reduciendo los ingresos aquí. Que la economía está siendo afectada. Cuando la política le va mal, la economía le va a peor. Pero sobre todo ahora. ¿Qué va a pasar? Ahora. Si esto. Mira. Hay una razón política y una razón económica. Si esta cuestión no se resuelve rápido. Este país camina de una crisis que vamos a lamentar todos. ¿Puede Leonel? ¿Puede Leonel? Hay que poner sobre el nombre. ¿Puede Leonel? Voy a ser muy breve. ¿Leonel puede ser candidato fuera del PLD? Todos los caminos conducen a que el PLD le quedan siete meses en el poder. De acuerdo. Siete meses en el poder le quedan. Que vayan recogiendo su maleta y todas sus cosas. ¿Qué va a pasar con todos los que ya están? Los seguidores de Leonel que están nombrados para cargos electivos. Yo pienso y veo que el doctor Leonel Fernández está al punto de tomar una decisión histórica. Y es que va a formar tienda aparte. ¿Qué va a pasar con esas personas que son sus seguidores fuertes y otros que son de la facción de él que han ganado ya para cargos electivos? Bueno, muy sencillo. Y los que están ahora mismo gobernando como miembros del PLD. Algunos irán con él y otros se quedarán en el Partido de Liberación. No, pero hay un... Con perdón. Pero... Hay una oportunidad. Y es que los votos son inseparados. Tú puedes estar aquí y votar por el senador, votar por un diputado y votar por un presidente. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir. La historia vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse. Los partidos que tienen muchos años en el poder dejan de hacer lo que tienen que hacer. O sea, de atender las necesidades del pueblo. Y ahora hay una lucha del poder por el poder. Y eso lo estamos viendo ahora. Sí. Muy breve. La política es la república de los egos. Y ya no caben esos dos grandes egos en el Partido de la Revolución. Se va. Entiendes que se va. Uno u otro. ¿Qué va a pasar entonces con el PLD? ¿Estás de acuerdo en que sale del poder en la próxima elección? Ya, Leonel Fernández Reina tiene necesariamente la maleta acecha. Tiene un grupo que es el grupo de Fuerza Nacional Progresista, BIS y PQD y más. Pero para su esposa será, porque él no puede ser candidato. Eso es una discusión muy indiscutible. Es discutible, pero aunque no sea candidato, puede ser, o la esposa, o puede prepararse para el 2024. Es una visión del más largo plazo que pudiera tener, donde él no se ve dentro del PLD. Claro, no quiero terminar sin decir lo siguiente. Esto va a determinar el legado histórico que el doctor Fernández va a dejar al país. Y su historia, ¿cómo lo va a calificar? Porque no es lo mismo dejar el PLD porque me hicieron fraude, a dejar el PLD porque perdí. ¿Qué consta? Yo solamente quiero decir finalmente, Maricela. O sea, que tiene que terminar el proceso. Tiene que terminar el proceso, porque si es porque perdió, entonces no es un demócrata. Tiene que impugnar. Tiene que impugnar, tiene que llevar el debido proceso y tiene que dejar claro que le hicieron fraude. Porque si no le hicieron fraude, ¿por qué se va? Las pruebas que él dice que tiene. Tiene que entender, no democráticamente hablando, si se va porque perdió, no es un demócrata. Si se va porque le hicieron fraude, es otra historia. Exacto. Y quiero decir que un demócrata no puede contentarse en que se dividan y se debiliten los partidos. Los partidos son la fuente, el sustento del régimen democrático. Batir palmas, batir palmas, batir palmas porque hay que salir del PLD, no es de un demócrata. Porque ponen crisis el régimen democrático. Porque puede pasar lo mismo, en 53 años de democracia electoral, todos los grandes partidos han pasado por ese proceso. Yo quiero que me permiten. Pero las emisiones han dado a luz. Sí. Yo creo que hay oportunidad, pero no debilitando el régimen de partidos, sigo fortaleciendo el régimen de partidos. Claro, es verdad, el PLD nació de una división. El PLD ha dividido. Hacemos una pausa, son tres minutos. Tres minutos. Para volver, tú concluyes cuando regresemos. Nos queda una pequeña pausa, ya volvemos. Ya volvemos.